Un año más nos encontramos en este encuentro a la Rebundancia de Rodallas y espero que esto sea un símbolo de amistad y de compartir. Y nada mejor que para eso es contaros un cuento que va sobre la amistad y lo que significa. Se titula La Verdad en el bosque. Dice, érase una vez un bonito pueblo en medio de un frondoso y colorido bosque habitado por unos alegres animales. Cada año, con la caída de las primeras nieves y la llegada de las estrellas, se reunían en torno al gran árbol para preparar la Navidad. Y conocer una de las noticias más esperadas de la temporada. El nombre del ganador del concurso de teatro que se encargaría de dirigir la función de Noche Huevo. En aquella época, todas las actividades que realizaban tenían como objetivo la convivencia, el comento de la amistad y la dimensión. La exhibición de cocina, organizada por la señora Artilla, hacía las delicias de los más jomilones. Con los platos presentados, eran degustados al finalizar la competición. Los más pequeños participaban en la tradicional carrera de hielo, que tenía lugar en el lago El Abro y acudían cada tarde a los ensayos de la señorita Cierro, la directora del coro que alegraba con sus villanticos todos los rincones del bosque. Y, por supuesto, estaba la mejor noche de todas, la Noche Huevo, en la que se representaba la otra ganadora, que siempre tenía como tema central la amistad. Cada año, el señor Búho, como director de la Escuela de Teatro, seleccionaba una pieza de entre todas las que enviaban los animales aspirantes a ser elegidos para llenar de paz los corazones de los habitantes del bosque. Pero ese año, el señor Búho dijo, Bienvenidos todos a la reunión preparatoria de la Navidad, posado en la rama más robusta del gran árbol abrón. Este año, la elección de la obra ha estado muy venida, porque todas las propuestas eran de gran calidad, pero había que elegir un ganador. Así que, sin más dilación, demos un aplauso al señor Conejo, autor de la obra Salvemos el Bosque, que podremos ver en la noche buena. Gracias. El señor Búho para mí, exclamaba con el contribuyente de ese aplauso. Bien, pues ya sabéis que mañana a las 10, nada, comienzan las pruebas de selección de actores. Rogamos con cualidad a los interesados, concluyó el señor Búho. Al día siguiente, a la obra convenida, había una considerable cola a la entrada del teatro. Al ser musical, las pruebas entraron en las habilidades de canto y baile, pues eran requisitos imprescindibles. La obra contaba la trama de un guardabosque que debía salvar la flora de un malvado leñador, obsesionado con cortar un árbol milenario y abrazar todo lo que se pusiera en su camino. En su lucha por preservar el entorno natural, el guardabosque contaba con la inestimable entera de sus fieles amigas, un girasol y un lirio, que ponían su astucia al servicio de la noble causa. Tras varias horas, los papeles quedaron compartidos de la siguiente manera. El señor oso haría de guardabosque. El castor sería el vil leñador. La señora Bata representaría al corazón y la señora Lince al lirio. Al principio, todo marchaba estupendamente. Los actores estaban contentos con sus papeles y trabajaban duro para perfeccionar sus actuaciones, dejándose la piel en escena, hasta que hizo su aparición el peor y más temido de los fantasmas, la envidia. No sé, conejo, creo que Castor tendría que tener un poco más de protagonismo. El papel de leñador está lleno de matices y podríamos crear unos espectaculares efectos especiales que dejarían al público un poco abierto, dijo el señor Búho en uno de los ensayos. Sí, Búho, puede que tengas razón y deba retocar el texto para darle más peso a Castor y proyectar toda la fuerza del personaje. Podemos hacer un poco de luces y sombras cada vez que aparezca y realtar su papel. Ante esas palabras, Castor se puso muy contento, pues estaba muy ilusionado con la obra. Pero oso no lo vio con los mismos ojos. Si a Castor le daban más protagonismo, eso significaba que él dejaría de ser el protagonista absoluto y eso no le gustó nada. Es más, pensó que Búho y Castor lo estaban haciendo a propósito. El ensayo del día siguiente fue un caos. En lugar de avanzar, daban pasos hacia atrás. Oso no colaboraba y Castor, que se había dado cuenta de lo que estaba pasando y de que oso quería boicotear su actuación, estuvo muy a risco. Por si fuera poco, el vestuario también había sido fuente de contenidos entre las chicas. La señora Pata consideraba que el vestido de la señora Lince era más llamativo y que debían hacerlo haberlo echado a sueltas. No entiendo por qué el traje del vídeo tiene que ser más bonito que el de Girasol. ¿Quién ha elegido el vestuario? No estoy de acuerdo, chillaba Pata. La tensión en el escenario se podía arrojar y desastre no se hizo esperar. Así, durante el ensayo de la escena final, que reunía a todos los actores en el escenario para interpretar el número final, comenzaron a empujarse unos a otros con tal río que parte del decorado se rompió y el árbol se vino abajo. ¡Orden, orden! Pero bueno, ¿qué pasa? Preguntó Conejo el polaritario. Habéis echado a perder el trabajo de varios días y de todos los que han colaborado en la apuesta que estrenan. Quedan solo dos días para la noche buena, pero si tuvieramos más tiempo se echarían todos de la hora. Se acabó el ensayo por otro. Fuera todos de mi vista. Conejo estaba rabioso. No entendía nada. Pero ¿cómo podían pelearse por una cosa así? Era Navidad. Había que estar en negra y demostrar que eran amigos. Al día siguiente, los habitantes se despertaron siendo testigos de un acontecimiento terrible. La nieve había desaparecido y las estrellas de luz se habían apagado. ¿Cómo era posible? Asustados, los animales se congregaron alrededor del gran árbol en busca del sabio consejo del señor Buo. Queridos habitantes del bosque, el espíritu de la Navidad se ha ido. Sentenció Buo. ¿Y cómo podemos hacer que vuelva? Preguntó asustada la señora Ardilla. ¡Oh no! Nos vamos a quedar sin Navidad. Soñó todo verlo. Hoy es un día muy triste para nuestro bosque. La envidia ha desatado las reacciones negativas en cadena. La nieve se ha derretido. Las estrellas han dejado de lucir. Y la obra de teatro peligra, advirtió Buo. Oso estaba escuchando tras un arbusto y tenía miedo a salir, porque sabía que era el desencadenante de la situación. Pero había que ser valiente y afrontar las consecuencias de los propios actos. Así que se decidió a salir, aunque tímidamente. ¡Eh, amigo! Lo siento mucho. Estoy arrepentido de mi comportamiento. Si hay algún culpable, ese soy yo. Me cebó la envidia. ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error? No. No tienes por qué cargar con las culpas tu soy. Yo también he contribuido con mi mala conducta. Si sirve de algo, yo también lo siento. No quería que pasara esto. Se lamentó el pastor. La señora Lince se acercó a la señora Pata, que estaba con sus patitos muy cerca de ella. Y le dijo, si te hace ilusión, te cambio el vestido. Me importa más tu amistad que un trozo de tela. Somos amigas y nuestros pequeños juegan juntos. Exclamó la señora Lince, dándole un abrazo a la señora Pata. Mirad, está nevando, gritó con entusiasmo en la voz. Sí, y parece que en el cielo brillan de nuevo las estrellas. El espíritu de la Navidad abuela. Ese año, la Navidad se vivió con mucha más intensidad en el bosque. Al fin y al cabo, estuvieron a punto de perderla para siempre. Pero habían aprendido la lección. Y ahora sabían que la envidia cegaba. Y tenía unos efectos muy negativos que no se podían controlar. Los animales habían ahuyentado la Navidad con su conducta. Aunque en ellos mismos percibía también el poder de resucitar su alma. Así que para que no se les olvidara nunca aquel susto. Y a partir de ahora prestaran atención a sus comportamientos con los demás. Construyeron un gran cartel de madera recoltado de una de las ramas del gran árbol. En el que se podía leer la siguiente instrucción. El tesoro más valioso que posees es la amistad. Cuídalo todos los días y crecerá. Bueno, aprovecho este momento.